Yo te voy a amar, tenlo seguro conmigo nada te va a pasar amor Tu confía en mi y en mi corazón que solo es verdad por ti Que solo tu lo harías feliz Yo te voy a amar y como yo te amo nadie te amará Yo te haré volar y lo que doy nadie te hará Creo en ti como los niños en Santa Claus Si dijeras que sineta sería lo mejor Yo te voy a amar, tu solo confía en mi Tengo un buen corazón, te juro que te haría feliz El destino me dijo que luchara por tu amor También me dijo dale prepara tu corazón Esto no será fácil así es esto del amor Si la amas en verdad soportaras todo el dolor Pero veme aquí, ve luché por ti Soporté todo el pasado pa' que me dieras un sí Y ser feliz junto a la niña que amo Y ser feliz sin reproche ni reclamos Yo te voy a amar, sabes que puedes confiar Da la oportunidad, te juro te haré volar No te voy a fallar, en serio confía en mi Tengo un amor sincero y solo es para ti Aunque me suene cursi, tú me pones así Entonces vamos dime, te puedo hacer feliz Yo te voy a amar, tenlo seguro conmigo Nada te va a pasar amor Tú confía en mi corazón, tú confía en mi Y en mi corazón que solo es verdad por ti Que solo tú lo harías feliz Yo te voy a amar y como yo te amo nadie te amará Yo te haré volar y lo que dos nadie dará Creo en ti como los niños en Santa Cruz Y recuerda que como yo no hay dos Sí, yo te amo pero entiendo que no hay chance Solo dar el paso y quizás avance Mos porque somos dos y nos amamos Esto es amor como un beatbox será más un beatbox Bueno, porque me matas con tu mirada suicida Yo quiero que decidas tú no que el tiempo lo decida Aunque no soy perfecto pero eres lo más bonito Porque con tu forma de ser cumpliste mis requisitos Pero bueno, quizás lo logre poniendo el empeño Mataría, estaría huelgas por llegar a ser tu dueño Porque en verdad me agrada si quiero cumplir mis sueños Estoy hirviendo como cuando la lumbre quema un leño Ahora tú vives en mi cabeza pero no sé si ves Que por ti me muero y que de mí solo recibes Amor te puedo dar y me encantas al hablar Tu sonrisa me enamora porque yo, yo, yo Yo te voy a amar Tenlo seguro conmigo nada te va a pasar amor Tú confía en mí y en mi corazón Que solo es verdad por ti Que solo tú lo harías feliz Yo te voy a amar y como yo te amo nadie te amará Yo te haré volar y lo que doy nadie dará Creo en ti como los niños en Santa Cruz Y recuerda que como yo no hay dos Porque me encanta la forma en la que me hablas La forma en la que me ves Hablando con palabras sinceras en la boca Me encanta todo de ti Yeah LJ Locura 2012 Monterrey hasta Durango Estadurando 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 Estadurando